bueno aquí estamos con un pablito ya se midió los zapatos unos zapatos nuevos acá que amanda miguel había había nos había dicho que le podíamos traer a que se midiera un día de esto se acuerda el día que lo traje que ya estábamos en plática de eso así de que aquí está el resultado va a unos bonitos arriba muy bonitos muy bonitos si son ribos o son bueno ahí está bueno primeramente gracias amandita miguel por este regalito que usted me ha dado no sabe cuánto lo agradezco y cuánto le estimo mucho porque estos zapatos me hacían falta para salir a apoyar a papá rimas el salvador porque ya me estaba quedando sólo con dos pares de zapatos porque los demás ya no sirven entonces prácticamente amanda miguel bendiciones por esta bendición que me ha regalado no esperaba verdad que el señor siempre me le dé a mano llena nuestro dinerito y que siempre su trabajito no me voy a palpar y le digo de todo corazón que estoy agradecido con usted infinitamente y le espero que diosito me la cuide me la bendiga y que me la tenga lentadita por este hermoso regalo que me ha regalado yo no lo esperaba sólo ya hemos dicho con papá diema el salvador que esto iba a llegar algún día pero gracias a dios aquí los tengo en mis manos y amanda miguel bendiciones cuídese y le pido al señor que me la cuide me la proteja y a toda su familia a sus padres a usted bendiciones a usted y también a doña catalina martínez que también ella es buenísima conmigo también la hija de papá dima el salvador también y yuri que es la hermana de papá dima el salvador también los aprecio muchísimo de todo corazón y quiero decirle que soy una persona de respeto para ustedes suscriptoras que las aprecio muchísimo con una bendición y siempre la voy a llevar en mi corazón y siempre voy a hacer oraciones por estas personas que si se acuerdan de mí señoras suscriptoras y señores suscriptores que les pido muchas bendiciones primeramente esto no cualquier persona lo hace no cualquier persona lo hace pero amanda miguel lo ha hecho de todo corazón para mí y de veramente este es un regalo que yo lo voy a cuidar muchísimo con todo el corazón y le digo amanda miguel gracias 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 por esta bendición y siempre yo cito me la va a multiplicar el dinero al ciento por uno y espero que diosito siempre donde quiera que usted se conduzca en su vehículo yo yo le va a cuidar porque va a andar un ángel detrás de usted cuidándola hasta su trabajo y su regreso a su residencia y esto lo digo de todo corazón y bendiciones amanda miguel gracias por esta bendición verdad que bien aparte de don pablo aparte de la de la melformina toma otra pastilla aparte estoy tomando la medicina para para la atención porque la atención se me baja cuando hay veces no quiero comer es porque la atención se me ha bajado o se le sube o se me sube cuando veo que cuando tiene cólera usted está igual a mí que cuando me tengo un problema así me sube cuando hay un problema sucedido pues este tengo que tener esa medicina pues porque verdad aquí le vamos a pagar al caballero aquí le vamos a pagar en la cajita o en la cajita bueno seguimos por acá sí porque puede ser que esté acumulando agua acuérdese que no sé si es la captopril la que se toma para para eso es una para que no acumular agua en el cuerpo por la misma diabetes hace que yo tengo la medicina de la diabetes que el doctor me la recetó me dio 30 cápsulas me dijo y me va a ver el doctor el 3 de mayo 8 de la mañana verdad porque ya voy a estar en tratamiento ya con el doctor y de sierra saludos saludos y de sierra salud como que no es del barça y de sierra bendicen que a muchachita bueno allí estamos estamos bien por ahí verdad bueno aquí lo visitamos cuando queramos muchas gracias muchísimas gracias y que este negocio ya le dio la bendición ahí el apóstol es el apóstol pablo suscríbanse a mi canal de youtube de más el salvador tiene un perrito y el logotipo del mar bueno gracias gracias bueno seguimos por acá señoras y señores vamos tengamos locales voy a dar un dólar aquí el caballero mire y por allá deje tirada para ser amigo ahí está ahí están los huevos de tortugas no no son frutas 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 como te llamo steven gracias bueno es que me equivoqué se lo multiplique bueno muchas gracias amén muchas gracias 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 bueno es que me equivoqué bueno seguimos por acá señor no esa fruta no sé cómo se llama si alguien si alguien sabe cómo se llama esa fruta lleve este acá y va no no mejor lleve este ahorita porque estoy con este bueno aquí vamos con don pablito ya va con sus zapatitos que se le compraron este día él no se lo esperaba era era un este fue una sorpresa para él gracias gracias amandita miguel bendiciones va súper feliz corazón lindo cuídese que el señor me la guarde oiga está lleno de bendiciones don pablito sí que bien que bien nos alegra don pablito de que usted esté lleno de bendiciones este día sí vaya voy a salir voy a salir de la otra ya money money hermana venimos vamos a bueno esto es por el día de mañana oiga don pablito dígame con todo el corazón ay ya se puso feliz ya se le alegró el corazón todo pues iba es normal se alegra uno verdad cuando bendiciones pasan cosas así tengamelo así así como así como está vaya hay así aléjeselo un poquito al celular aléjeselo un poquito para que se vea usted ok de parte de le vamos a entregar le vamos a hacer entrega de parte de de money money ah de money money si este va a ser para el sábado para el sábado porque me va a hacer compañía y vamos a a verdad pero porque el sábado hay otra cosa que no puedo decirla ah no 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 entonces aquí le entrego 20 dólares de parte de mi hermana money money ah money money aquí está en vivo gracias money money por esta bendición que me ha regalado y espero que Dios me la guarde y me la protege siempre estamos aquí en este canal en directo a todos los suscriptores y suscriptores pero mis suscriptores solo son cuatro nada más las que aprecio mucho yo a doña canadina no a todas a todas tiene que ser a todas las personas a todas las suscriptores sí 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 a todas tiene que ser porque el aprecio que me dan es buenísimo usted le agradece a las personas que le han mandado pero usted quiere a todas a todas igual yo las quiero a todas verdad pero esta bendición es linda de money money entonces bendiciones por este hermoso regalo y que Dios me la guarde y me la cuide siempre voy a llevar en oración a usted y voy a seguir este canal Papadima El Salvador porque es un canal honesto que es siempre todos los videos que hacemos son videos buenos que no llevan nada así que vamos con todo corazón bendiciones bendiciones y espero que Dios me la guarde y me la cuide y todo lo que yo siento la bendición sagrada que me ha dado aprecio a doña Catalina Martínez a Amanda Miguel a Susire y a la hija de Papadima El Salvador bendiciones para ellas y money money y money money también ella es mi hermana es que como ella en inglés es money money pero la aprecio mucho de verdad muchas bendiciones el señor me la guarde y me la cuide y siempre voy a apoyar a Papadima El Salvador donde quiera que andemos ok el apóstol Pablo este día ha sido muy bendecido con un par de zapatos 20 dólares que le mandó mi hermana también así que que bueno que bueno excelente primeramente gracias gracias no nos olvidemos de darle los like que son gratis ok gracias bendiciones bendiciones